Aunque para mí no está muerto, para mí está de viaje. Nos despedimos aquí el 24 de diciembre, se fue de viaje y para mí él sigue de viaje. No les digo un adiós, sino un simplemente hasta pronto. La muerte de uno de los mejores animadores de Venezuela marcó el corazón de cada uno de los que lo conocieron y admiraron. Guillermo Fantástico González, mejor conocido como Rolo Evivo, falleció el 30 de junio del año 2020 a causa de una grave enfermedad como el cáncer de hígado, padecimiento que todos desconocían hasta después de su muerte. El animador ocultó su enfermedad, ya que no quería que nadie lo recordara con lástima, pues sus últimos días fueron muy duros, tanto así que se viralizó en redes su hospitalización sin que nadie sospechara que padecía de cáncer. Siempre fue un hombre muy alegre, amigable y empático. La increíble, inerrable, inexplicable Altagracia, Sarmén. Primero que nada, Altagracia, dime, ¿está, atención, está Taquillero? ¡Sí! ¡Taquitaki, taquitaki, 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 taquillero! ¡Taquitaki, taquitaki, 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 taquitaki! Antes de continuar, recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios. En la televisión venezolana del siglo XX, Guillermo entró al mundo del espectáculo como un actor que, dicho por él mismo, quizás tenía más carisma y suerte que talento histriónico. Su personalidad lo llevó a aparecer en los horarios estelares con referentes como Raúl Amundaray, Eva Blanco, Eva Moreno y talentos juveniles como Johnny Fuentes, Elianta Cruz y una jovencísima Doris Wells. En lugar de acomodarse en la comodidad que siempre permite el protagonismo y la fama local, decidió mudarse a México. No solo para seguir actuando, algo que se le dio bastante bien, sino para entender desde adentro cómo funcionaba esta industria nueva y compleja, que amenazaba con devorarlo todo. Cuando vuelve de México, un territorio televisivo que estaba decidido a alcanzar la escala que había perdido el cine de su época dorada, trae a Venezuela una idea revolucionaria, viva la juventud. Lo singular es que además es estimulado por la televisora para ser el animador. De ahí en adelante estuvo decidido a poner en práctica el modelo de ser mucho más que el talento, además de debutar como host, llegar a dirigir y producir todo el espectáculo. Y comienza así, viva la juventud con el dinamismo de siempre y lo que viene es frente a frente fieras, cualquiera de ustedes, atención, cualquiera de ustedes, quiero que lo sepan, puede contestar. Tienen cinco segundos apenas para hacerlo y si lo contestas es un punto y el caramelito que está ahí arriba, mi fiera, está viendo Charinga, que el caramelote que está ahí arriba tiene la puntuación. Muy bien, muy bien. Si bien ya algo así había sido probado con rotundo éxito comercial por Renío Tolina, eso mismo le había valido obstáculos y enemistades que terminaron sacándolo de la pantalla. Así que era visto como mucho más que una audacia. Sin embargo, en México había aprendido cuánto le gustan a las plantas televisoras los récords que no alteran el presupuesto. Cuando viva la juventud se convirtió en el primer programa de concursos con más de tres años al aire, sin representarle mayores gastos al canal que los que sostenía la publicidad, su autoridad pasó a ser incuestionable. Nadie, nadie sabe cómo va a terminar, pero lo que sí sabemos es que lo que viene es frente a frente. Desde 1972, la televisión venezolana tenía en sábado sensacional al mito imbatible del rating nacional. Era la escala obligada de todo artista que pasaba por el país y pretendiera tener relevancia mediática. ¿Ustedes saben que los éxitos de los cinco de Jackson han sido grandiosos en este país? Sí. ¡Qué bien habla! ¡Qué bien! Amador Bendayán y Guillermo González habían trabajado juntos en una película con un argumento hilarante. La película Oque y Cleopatra, una comedia de René Cardona Jr., en la que Bendayán es el sobrino de un preparador de caballos en la época dorada del hipismo venezolano. Amador Bendayán decide producir esta película, confiado en la participación de Raúl Amundaray y Lupita Ferrer, además del amor vernáculo por el hipismo, pero la taquilla resultó un fracaso. Un año antes de que Sábado Sensacional lo salvara económica y reputacionalmente, Guillermo González entendió que, en Venezuela, hasta en un modelo de producción estandarizado como el del cine necesita de las estrellas de la televisión, aunque eso no se traduzca en un éxito comercial. Sin embargo, su idea de viva la juventud había conseguido transformar al televidente en el protagonista mediático en escala nacional. Adolescentes de distintos colegios y liceos de todo el país eran vistos por sus familiares y amigos desde las casas, respondiendo a las preguntas de un animador de pecho irsuto e inmenso manejo de la escena. Durante más de tres años, mantuvo el liderazgo en los concursos con preguntas, que pondrían en aprieto a varios de esos estudiantes de hoy. Las conexiones que había establecido Benevisión con la industria musical foránea y el manejo del presupuesto más alto en toda la historia de los medios lo perfilaban como imbatible, pero por primera vez tenían un contendiente de cuidado. Incluso incorporaron la experiencia de productores extranjeros, sobre todo argentinos y cubanos con experiencia en musicales. La batalla por el rating durante el primer año fue feroz y Guillermito Fantástico González los había puesto a gastar más dinero del que pretendían. Él se atrevía a entrevistar, polemizar e incluso a ganarle primicias a los periodistas de Farándula. Este lunes fantástico presenta otra etapa de ¿Cuánto vale el show? La sección que entretiene y divierte. Este lunes una promesa, estará mejor que nunca. Y qué curado, la super sexy Aide Balsa. El humor criollo de Virgilio Ruggío Galindo. La experiencia musical de Federico Gatorno. Y la simpática Betty Haas. Sí, ¿Cuánto vale el show? Este lunes estará mejor que nunca. Como siempre, junto al rey Guillermo Fantástico González. En 1980, aparece Cuánto vale el show, como una sección dentro de Fantástico. Guillermo González había aprendido muy bien una de las lecciones de Viva la Juventud. Y es que la gente ama ver a sus ídolos en la tele, pero solo una cosa puede ser mejor que eso, y era verse a sí mismos. El tercer participante es el señor José Carrillo. Viene de Guanare y tiene 26 años. Es actor, como lo ven ustedes. Y canta, me vas a echar, pero de menos. Y este es su grito histriónico. Tallarines no le gana pizza, ni que le pongan anchoas. En una lección de producción ejecutiva brillante, Guillermo González resultó pionero en una industria que apenas empezaba a explorar en la televisión comercial. La idea de artistas amateurs, siendo evaluados por un jurado, donde cada juez además tenía una personalidad y un rol emocional en la audiencia. José Ángel Carrillo nos presenta una excelente voz de barítono oscura, un excelente intérprete, no solamente belleza en su voz, sino... Gracias, Carlos Almenar. ¿Qué dice la profesora Prieto? De verdad, ¿qué te puedo decir después de esas palabras tan lindas del maestro Almenar Otero? Que para mí están llenas de verdad y de gran respeto. Yo tengo gran respeto por su opinión. Y bueno, desearte lo mejor del mundo, 15 mil... El formato de Cuanto Vale el Show llegó a estar de costa a costa en los canales hispanos de Estados Unidos hasta avanzado el año 2001, mucho antes de la democratización de la televisión por suscripción. Un año de Guillermo Fantástico González. Gracias, Gilberto. Un fuerte aplauso para el número dos, por favor. Qué buena, qué buena reunión. Esta es una reunión estupenda porque es una reunión retro. El 80% no tiene cirugía. Increíble. Yo no tengo. Esa que está aquí no tiene. Pierina no tiene y continúa estando espectacular. Mis felicitaciones porque te mantienes muy bien. Y ya es tátara abuela. El anuncio de su muerte, incluyendo ese penoso episodio en que el apetito voraz por las primicias quiso adelantarse al dolor de la noticia real, habría sido visto por él como una promoción, así como una de esas cuñas en rotación que anuncian un programa estelar cuando aún queda tiempo para sintonizarnos. La canción de Cuánto Vale el Show aún resuena en la memoria de muchos venezolanos y personas alrededor del mundo que con alegría siguen recordando tan maravilloso programa. Mientras tanto, en Madrid, se mueren lejos del aplauso. El mismo muchacho que alguna vez decidió convertirse en el catalizador de la que fue una industria mágica y repleta de oportunidades. Una industria que hoy, haciendo un honesto inventario, debería dedicarle más que el empeño de un tubazo convertido en un tuit. Quiero desearles a todos muchísima felicidad, mucho cuidado porque hay mucho viento y, ¿saben cómo se dan las hojas? Se la lleva el viento, pero quedan las cosas aquí. Así que cuídense, yo los quiero mucho y siempre tendrán a la orden el rol hoy vivo Guillermo Fantástico González. ¡Gracias!